¡Oh, Dios mío! En el canal en español y los hispanos francoparlantes en el canal en francés. Salmón González es profesor de la UAM. En este momento está trabajando como delegado para las relaciones con Europa en la UAM. Hace parte del IREN, del IREN, perdón, de la red de investigación. Y habíamos en el eje 2, que estamos trabajando, transición socioecológica. Queremos profundizar sobre esta noción de transición y sobre todo transición socioecológica. Y empezar a construir juntos, conceptualmente, esta noción. Entonces, Salomón ha sido invitado para empezar como este seminario entre nosotros, que también se ha abierto a los demás. Y es como la base, empezamos con una base de discusión. Tenemos unas lecturas de referencia que han sido compartidas. Bueno, para no alargar el cuento, entonces le doy la palabra al profesor Salomón González. González de Caprón. González de Caprón, exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Y me da mucho gusto ver los colegas y amigos de la red. Hace falta esto. Creo que es muy bueno tener este tipo, hacer vivir la red. Y bueno, va a ser una presentación que he preparado de unos 20 minutos, 30 minutos, como para después, quizás, animar una especie de... Salomón, una pregunta. Sí. ¿No sería muy bueno que todos nos conociéramos los de la red antes? Ah, sí. No creo. No creo eso. Quizás Claudia pueda moderar esa parte. Podemos ver quiénes... No somos muchos, somos 15 personas conectadas. No tengo... Quizás, perdón, en el debate nos podemos presentar cuando hagan pregunta. Listo, don Marco. Muy bien, me parece bueno. Muy bien. Ok, entonces, voy a conectar una presentación que he preparado para compartirla. Espero que tenga las competencias de compartir. Sí, sí puedo compartir. Ah, dice que el administrador tendrá que darme permiso para compartir, Claudia, porque no puedo compartir mi pantalla. Si me conviertes en co-anfitrión, podré compartir la pantalla. Ok. Ya te lo acabamos de activar. Ok. Ya puedo hacerlo. Muy bien. Entonces, a ver. Muy bien. El objetivo general es esta exposición que voy a compartir con ustedes, que es la idea de contribuir a la construcción. Una especie del estado del arte o de un piso común que podamos tener y compartir los miembros de la red sobre las teorías de la transición socioecológica. En pocas palabras, saber de qué hablamos cuando hablamos en la red de transición, transición socioecológica. Porque creo que podemos dar por asentado que hablamos de lo mismo y no estoy seguro que sea el caso. Y creo que vale la pena lanzar al ruedo dos, tres nociones de punto de partida. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo y compartir una única noción, pero creo que saber de qué se puede hablar cuando hablamos de transición socioecológica. Eso creo que es un punto de partida necesaria en la red, ya que es uno de los ejes, de los tres, es uno de tres de los ejes con los que se conforma la red. Entonces, ese es el objetivo. Yo tengo que confesar y decir que estoy aprendiendo y bueno, lanzo el concepto de lo que he podido mapear en este tiempo. Entonces, el plan de la presentación es eso, qué se entiende por transición, algunas acepciones que se pueden encontrar en la literatura, algunas escuelas de pensamiento, hablar de justo eso, transición socioecológica. Y luego irnos acercando al vínculo transición socioecológica y ciudades. Y por último, creo yo, cómo las teorías, métodos, estudios sobre la transición psicológica pueden contribuir o están ya reconfigurando, impactando la teoría urbana. Es que esto va a afectar nuestra visión de lo urbano, de las ciudades. Entonces, creo que esa por ahí es una pista que puede ir planteando esto. A ver, cuando hablamos de transiciones, a mí me ha tocado ver que después de hablar con un tiempo con colegas de transición, me doy cuenta de que estamos hablando de cosas un poquito diferentes. Podemos ver en el bagaje términos como transición demográfica, transición democrática. De hecho, en países que recientemente han tenido un cambio importante en este aspecto, pasar de un régimen de dictadura a uno más democrático, etc. A menudo se refieren de esto, ¿no? En Europa, me he dado cuenta que mucho cuando se refiere a transición, mucho tiene que ver con transición energética. O más hacia el lado de lo ambiental. Ahorita lo vamos a profundizar. También encontramos la noción de transición alimentaria o transición nutricional. Es un gran asunto importante. Transición digital, como ya lo hemos visto, que es un eje de esta red. Transición urbana, etc. Y está lo que es el objeto de esta presentación, que tiene que ver con la transición sociolócológica. También encontraremos en la literatura, sobre todo anglosajona, lo que es transición hacia la sustentabilidad. Que yo lo ubicaría dentro de Gran Paraguas, que es transición sociolócológica. La transición hacia la sustentabilidad ya tiene una postura normativa y direccional. Lo explicaré más adelante. Y hay otra que también creo que habrá la pena explorar en algún momento dado en la red, que tiene que ver con esta transición epistémica, científica. Y la literatura sugiere que la ciencia, lo que llaman ciencia normal, no está dando, no está a la altura de responder a los desafíos que nos presenta la transición sociolócológica. Y que necesitamos pensar otro tipo de ciencia, a lo que algunos epistemólogos y filósofos de la ciencia le llaman la ciencia postnormal. No paranormal, postnormal. Entonces, a ver, empecemos quizás por una definición general sobre transición desde el punto de vista de sistemas complejos. Aquí es una definición que refiere a una fase o un fenómeno que describe el cambio de sistemas sociales y naturales, dinámicos, no lineales, autoorganizados e interdependientes. Aquí, en esta definición, que es alguien de una red que se dedica a las transiciones sociolócológicas, habla de que estas transiciones son cambios denominados autodirigidos que son difíciles de predecir y de controlar y que son normalmente fuente de un nuevo orden y un nuevo tipo de comportamiento. Vaya, tiene mucho que ver con su naturaleza de un sistema complejo. En particular, cuando hablamos de sistemas de transición socioecológica, de un sistema complejo de transición ecológica, hablamos de, más de pasar de un régimen relativamente estable, de un régimen socioecológico relativamente estable, pasar por una fase de tiempo a cierta aceleración, con cierto grado de transformaciones para llegar a otro régimen con cierto nivel de estabilidad. A esto, en el caso de la sociedad humana, que no podemos considerarla aislada de lo natural, este régimen del paso a otro, con una cierta intencionalidad o de un futuro deseable, llamaríamos pasar a un estado de mayor sustentabilidad. Realmente, en la literatura, hay muchas vertientes y derivaciones alrededor de lo que le llaman estudios sobre la transición. Transition studies. En la literatura anglosajona, uno puede encontrar una gran diversidad de perspectivas que revisan, más o menos, estas diversidades, de temas. Al final, quisiera presentar algunos temas muy vigentes en estos, ¿no? Pero uno tiene que ver, todo lo que tiene que ver con las teorías de la transición, que tienen que ver con las innovaciones sociotecnológicas, desde el punto de vista también de la ecología, de la ecología humana, de la justicia, del cambio climático. hay una serie de teorías. Están los diseñadores que recientemente se han montado y han reconocido estos desafíos que tiene la humanidad en términos de avanzar sobre lo que llaman el diseño de la transición. Encontramos arquitectos, diseñadores de la comunicación, de la información, etcétera. Hay todo un grupo que trabaja todo lo que es gobernanza y management de la transición, es decir, cómo le hacemos para tener cierto margen de gobierno sobre estos grandes procesos, mega tendencias, mega procesos a los que lleva la humanidad y la naturaleza. Hay vertientes más interesantes que va, por ejemplo, desvinculación socioecológica, más adelante puedo explicarlo. Resiliencia está muy asociada y junto de esto porque habla de transformación, de cambio. Teorías como el decrecimiento o teorías del colapso se acercan y están alrededor de esta nube de posturas. No todas comparten las mismas visiones, algunas son contradictorias y evidentemente están los negacionistas o el capitalismo verde que es otra corriente de pensamiento y de postura política y ecológica. Evidentemente el contexto tiene que ver con una crisis socioecológica que vive la humanidad desde hace varias décadas y que se ha acentuado con varios procesos de escala global, geográfico, institucional, político y vale la pena poner en cuenta. Como antecedentes concretamente más recientes tenemos todas estas teorías de la innovación y del management de la innovación y de la de la transición todos estos procesos que se han interesado en ver cómo para explicar cómo suceden y cómo podemos incidir en las innovaciones sociotecnológicas al inicio y esos modelos se han pasado se han prestado en algunos enfoques para aplicarlos a los sistemas socioecológicos. Luego hay posturas que son menos no necesariamente científicas o desde la academia sino hay todas las posturas más de militancia de activismo o de posturas políticas. Quizás uno de los asuntos más conocidos es el movimiento de Transition Town Network liderado por Rob Hopkins que se desarrolla y tiene una gran influencia en una especie de nuevos modos de vida que siguen esta idea de tener una especie de decrecimiento y una filosofía de vida aspirando a la transición. Luego hay un grupo importante que se puede trasladar desde los 60 pero que se desarrolla más fuerte con el grupo de Global Scenario Group que tiene un enfoque de construcción de escenarios desde la perspectiva de la transición quizás uno de los sectores más relevantes es el trabajo de Raskin donde construye varios escenarios reconociendo y discutiendo no una transición única sino las alternativas futuras a las que nos puede llevar esta transición socioeconómica. Hay un grupo interesante que es muy recién 2005 que tiene que ver con la red de estudios sobre la transición y que ha generado una revista muy enfocada sobre estos temas que tocan metodologías problemas casos de estudio que es el Journal Environmental Innovation en Societal Transition. Esta es una grafiquita de ellos de este grupo en donde nos muestra pues el creciente interés en publicaciones y en artículos con el término de transición socioecológica. Son el número de publicaciones en el 2000 a la fecha en apenas 20 años ha habido un creciente un disparo totalmente en términos de números y publicaciones y artículos sobre este asunto es lo que nos sugiere el interés creciente en esto. Otro autor Kohler sugiere que las y eso creo que vale la pena que lo tomemos en cuenta para saber que en dónde nos ubicamos si queremos trabajar modos de vida medio construido urbanismo planeación hablar de transición socioecológica es entrar al mundo de la complejidad de los sistemas complejos a una idea de que es un sistema multidimensional que está en constante coevolución son intereses multiactor son los ciudadanos son los empresarios son los gobernantes son los sindicatos son los científicos son los periodistas entonces es una gran una gran complejidad sugiere un desafío en entender procesos de estabilidad o resistencia al cambio y cosas que van con una gran inercia y una gran velocidad al cambio entonces hay una gran son sistemas muy dinámicos procesos en principio a largo plazo que pueden ser décadas aunque justamente Raskin hace un estudio muy interesante en donde mide los tiempos que han llevado las transiciones históricas que han pasado antes y ve que hay una aceleración en el lapso que ha llevado este proceso de transición esto concuerda muy bien o en cierta forma con estas teorías recientes de la aceleración social y ecológica y y bueno estas posturas no hay que no son ajenas a las controversias a los sistemas de valores que pueden ser puente de conflicto y que por lo tanto puede considerar una postura de carácter normativo y prescriptivo sobre que entendemos hacia donde queremos ir y que estamos dispuestos a pagar como costo sobre la sociedad y la relación con la naturaleza en el futuro como decía revisando un poco la literatura reciente algunos temas interesantes que tienen que ver con transición psicológica es una otra hace una traza de esto puede ver que muy a menudo tenía que ver con energía al principio energía transporte quizás alimentos y se ha ampliado a muchos otros temas y a otras geografías por mencionar algo teorías enfoques en la dimensión teórico la dimensión poder y política gobernanza los movimientos sociales y todo el activismo y las iniciativas de la sociedad civil organizada que están trabajando sobre diferentes perspectivas de esta transición pero también también están las organizaciones las corporaciones y las industrias de intereses económicos que están bajo la lógica del capital verde y que están apuntando sobre otra visión también de transición evidentemente los modos de vida que es las prácticas cotidianas de día a día que los ciudadanos están adoptando y cambiando la dimensión de las geografías las diferencias las transiciones sociológicas no se dan de la misma manera ni la misma velocidad ni sobre las mismas dimensiones en los diferentes lugares del planeta claramente el norte y el sur tienen etapas y procesos muy diferentes lo urbano y lo rural igualmente entre otras categorías geográficas muy interesante es muy relevante es la dimensión ética en términos de justicia de desigualdad de distribución en este proceso a quien va a afectar más y menos una transición sociopológica y regresando a este desafío epistemológico científico y metodológico cómo hacer este tipo de investigación con tanta complejidad y tan cambiante y en un ámbito de gran incertidumbre un autor que yo recomiendo y que creo que puse una lectura es Mark Swilling desde Sudáfrica desde Cape Town él reconoce dos escuelas en la dos grandes escuelas en las teorías de transición sociopológica y claramente no nos sorprende están las que siguen bajo una visión desarrollista en donde el desarrollo y que están muy enmarcadas evidentemente sobre un capitalismo neoliberal en donde están justamente en este momento replanteando el capitalismo y que tiene que adaptarse a las nuevas realidades que eso no significa renunciar a él le apuestan a las innovaciones sociotecnológicas organizacionales empresariales para responder a los efectos negativos de este modo de este sistema sobre la naturaleza luego tenemos la otra escuela que es la post desarrollo que son transformaciones muy profundas de tipo cultural económico y políticas cosas que no están tan claras o no son explícitas en otra escuela y que evidentemente sugiere que una verdadera transición sociológic debería ser post capitalista post desarrollo post extractivista y que apunta mucho en la línea de las teorías del decrecimiento y reconoce las diferencias del norte y el sur global esto es un panorama de lo que podríamos tener como punto de partida en cierta literatura las diferentes vertientes de lo que podríamos entender como transición socioecológica yo tendría que decir que mi percepción evidentemente me puedo equivocar que en la literatura de América Latina aquí quizá Luis Fernando Marco Guenola no sé me puedan complementar seguimos bajo el paradigma de desarrollo sustentable y de estudios ambientales y la idea de transición socioecológica se ha abordado poco ciudades que tiene que ver la ciudad en esto en este asunto a mí me interesa vincular la parte de las transiciones socioecológicas con una discusión que se viene dando sobre una nueva epistemología del urbano en donde no es casual que hay categorías del urbano que ya no se sostienen esto seguramente porque la realidad derivada a señales tempranas de la transición que estamos por vivir hay un desajuste de los modelos viejos de lo urbano sobre las realidades entonces este interés sobre discutir realmente sobre lo urbano de entrada es interesante porque es una categoría sumamente dominante si uno revisa muchos de los reportes que se han desarrollado es clásica la frase de entrada en donde dice la ONU reconoce que a partir del 2015 el planeta es 50% urbano y vamos hacia un planeta urbanizado independientemente de las cifras lo que es claro es que la categoría urbana de lo urbano es dominante y altamente discriminante en el amplio sentido de la palabra y habría que verlo esto en términos de las nuevas geografías de esta categoría de las transformaciones quizás muy morfológicas espaciales materiales de las nuevas realidades a nivel de escalas de flujos de gobernanzas que está en constante mutuación yo creo que una mutuación muy importante que creo que puede entrar muy bien en los marcos teóricos y conceptuales de las transiciones socioecológicas como decía en la literatura Brenner lo aclara muy bien hay una especie de triunfalismo urbano bajo varias ejes que identifica como esta idea tecnocientífica la smart city es el mejor ejemplo toda esta corriente de sustentabilidad urbana metabolismo urbano y la otra corriente es el urbanismo planetario poniendo principal atención a las megaciudades ciudad ecología no no es nuevo tiene desde hace mucho tiempo y ha tenido diferentes versiones digo los que somos profes o arquitectos sabemos de que los cursos empiezan hablando de la ciudad jardín y luego si eres sociólogo de la ecología urbana como una metáfora de la ecología y de la biología otras corrientes más como el diseño ecológico la biomimética que recupera formas de la naturaleza para aplicarlas en el diseño urbano o arquitectónico y hay un montón de metáforas que tienen que ver con el corazón de la ciudad los pulmones las arterias entonces no voy a abundar mucho pero no es nuevo sin embargo hay una si hay una particularidad en la concepción que en una de estas concepciones que pone al mismo nivel no al mismo nivel sino reconoce a las ciudades como sistemas socioecológicos y ahí habría que darse un pequeño clavado una revisión que entendemos como sistemas socioecológicos y este esquema lo lo sintetiza un poco como esta dos esferas que no pueden estar separadas que no lo están en la práctica y que no deberían de estarlo en la teoría en la ciencia en la política en las políticas públicas en la forma de gobernar etcétera que es la esfera biofísica y la biosfera y la esfera simbólica cultural socioeconómica que de la cual esta depende eminentemente de la otra y que hay unas fuertes interacciones entre ambas por ejemplo en términos de flujos de materia y energía o de flujos de relaciones sociales e información estos dos subsistemas crean lo que algunos académicos definan como sistema socioecológico y pudiéramos entender en este sentido para poder articular mejor la ciudad con las transiciones socioecológicas tratar de ubicar a la ciudad en este es una alternativa en este esquema teórico que es la ciudad como un sistema socioecológico con símbolos cultura instituciones y además sin olvidar sus interdependencias interacciones con la esfera biofísica de la cual depende mucho y que cada vez nos da es más clara esa interdependencia un esquema muy claro a lo que se refiere este asunto de los sistemas de la transición socioecológica recupera esta curva que se utiliza en otros modelos teóricos por ejemplo el de innovación el modelo de innovación tecnológica o sociotecnológica los innovadores sabemos que hay una fase de despegue o de predesarrollo hay un momento de aceleración y luego un momento de institucionalización de estabilidad etcétera eso está muy bien estudiado en términos de innovaciones tanto tecnológicas como institucionales bueno este modelo esta forma de S de verdad que refiere muy bien a las transiciones que se aplica incluso en la biofísica y en otras cosas se cae muy bien para modelar visualmente a que nos referimos con una transición socioecológica estamos en un régimen que tiene una fase de perturbaciones de transformaciones de cambios que se aceleran y se intensifican y que en un momento dado llega a estar en otro se estabiliza en otro régimen más estable en el caso de los sistemas socioecológicos en la historia los estudios reconocen tres grandes momentos que son muy familiares para nosotros desde la secundaria el régimen de caza y recolección o de los recolectores el régimen agrario y el régimen industrial cada uno sigue esta curva y tiene transformaciones radicalmente importantes en términos de energía de flujo de materia de instituciones de patrones espaciales de poblamiento de tecnologías etc estos son datos nomás para darnos el grado de impacto que tiene estos darnos una idea del grado de impacto en términos de energía y de materia en estos regímenes el de cazador el de sociedades agrícolas e industriales podemos ver que tanto en energía como en el consumo de materia per cápita pues es una aceleración casi exponencial en términos de de impacto sobre los recursos naturales igualmente esto explica lo mismo en términos del régimen agrario contra el régimen industrial y en términos de la ciudad esto es importante porque la ciudad es claramente la 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 expresión espacial de este último régimen en donde las instituciones los 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 sistemas alimentarios los sistemas de energía la gobernanza ha podido y ha permitido la pase o la transición de este régimen agrario a este otro industrial me voy a pasar a esto finalmente a qué se refiere un poco esto es de que nos invita a pensar muchos autores de que estaríamos viviendo la fase de despegue de otro régimen que quizás todavía no tiene nombre y que veremos nuevas formas de sistemas de energía de alimentación de gobernanza etcétera y que evidentemente no quiere decir que lo otro desaparece sino que habrá innovaciones importantes en ese sentido yo quiero concluir con permitan disculpen que esté moviendo esto con dos tres preocupaciones que creo que son importantes y son muy personales quiero compartirlas desde mi postura que tiene que ver que esta transición en la que estamos viviendo tiene una componente fuerte desde el punto de vista ético que algunos autores han interesado como Swilling en términos de a quién afecta o sea si están siendo justas y poner ojo en esto en términos de género en términos étnicos en términos de edades geográficos etcétera mucho del trabajo está muy enfocado siento yo en las dimensiones tecnológicas en las innovaciones de transición energética del transporte y creo que es importante ponerle atención a esto esto para la red creo que es importante igualmente que tiene que ver con todo la literatura sobre la gobernanza la gobernanza de la transición socioecológica y donde habría que desarrollar con más hay un componente importante en lo que es la capacidad de construir futuros la transición socioecológica trabaja con un gran componente de incertidumbre no sabemos a ciencia cierta si la transición energética que es parte de la gran transición socioecológica tomará el camino de lo nuclear de lo solar de lo ter o todo combinado o con gran diversidad regional etcétera entonces crea gran hay una gran incertidumbre sobre muchos aspectos por lo mismo naturaleza de la complejidad de la transición lo que requiere grandes nuevas herramientas muy afinadas para trabajar con este alto nivel de incertidumbre y este grado de gobernanza para concluir algunas ideas primero a reconocer que podemos algunos vernos tentados a reconocer las ciudades como sistemas socioecológicos para darle cabida a la naturaleza a esta esfera biofísica en nuestras investigaciones evidentemente hay evidencias que estamos entrando esta transición de grandes impactos podemos decir que esta transición a la que estamos entrando tiene como escenario un mundo predominantemente urbano por lo tanto las ciudades participarán o están participando ya en esta transición en donde son parte y consecuencia de las mismas y el urbano como proceso requiere actualizar sus teorías métodos y cartografías en esta en estas grandes transformaciones entonces yo termino quizás preguntar qué lugar tendría la red qué lugar tendríamos nuestras investigaciones en este mapa muy complejo muy amplio que nos ofrece un poco al estado actual las diferentes corrientes posturas de la transición socioecológica que he podido más o menos presentarles ahora por último les quiero presentar un ejercicio que estoy tratando de hacer para caracterizar el régimen socioecológico de la ciudad de México con algunas hipótesis pero eso lo puedo presentar más adelante en la discusión creo que ya es bastante ok gracias a todos y no sé si quizás Claudia tú moderas o no sé quién modere si me das la posibilidad de moderar y si todo el mundo está de acuerdo a mí me gustaría que terminaras y explicaras un poco la última diapositiva me parece que es un ejemplo si como gracias lo voy a compartir me toma tres minutos es una herramienta que todos hemos usado más o menos pensando grandes componentes de la transición de los sistemas socioecológicos que pueden ser de un lado en el área de la esfera biofísica como son los recursos naturales agua alimentos minerales materias primas y la energía y el clima que son como grandes dimensiones relevantes y del lado de la esfera sociocultural política están grandes factores grandes vectores está la demografía grandes transformaciones demográficas están sucediendo demografía en el gran sentido así que después podemos profundizar geopolítica instituciones y gobernanza y infotecnologías o biotecnologías en la parte tecnológica este esquemita es hipotético para el caso de México estoy revisando qué se está haciendo en términos de política pública de iniciativas etcétera y para poder caracterizar las interdependencias de estos grandes temas para caracterizar un poco su régimen por ejemplo evidentemente hasta donde lo que yo conozco la matriz energética de Francia tiene un gran componente nuclear México el 3% de la matriz energética es energía nuclear no es relevante entonces de ahí ya el régimen socio ecológico solo por el lado de la energía es muy diferente este es el resultado por el momento que podría caracterizar al 2020 las interdependencias y el mercado con rojo en donde yo creo que hay amenazas o hay riesgos que es los recursos y la parte gobierno gobernanza geopolítica ahí está en gran riesgo sobre todo el agua pero tenemos grandes elementos y ven quien está pegando enormemente a otras muchas otras dimensiones es el clima está la energía las tecnologías tecnología y gobierno todavía no tienen gran gran interdependencias tecnología y demografía todavía no en este sistema socioecológico hablando de infotecnologías y bueno esto es un poco la caracterización que podría servir de manera comparativa entre ciudades y tener de una manera muy sintética para un mismo momento entre ciudades o incluso hacer escenarios en donde son posibles cambios de dependencias por ejemplo yo siento evidentemente que se está invirtiendo mucho en las infotecnologías en la gestión en la gobernanza de la ciudad de México bueno eso es este pequeñita herramientita ejercicio que estoy desde hace tiempo un poco trabajando y ahora sí podemos platicar bueno gracias te doy muchas gracias Salomón por este esfuerzo que has hecho de empezar a trabajar con nosotros una noción que es fundamental para la red pero que justamente en las reuniones anteriores habíamos dicho que teníamos que trabajar y profundizar más entonces ahora le doy la palabra al público les pido que alcen la manito azul para darles la palabra y cada uno pues hace su comentario o pregunta quien tiene preguntas con respecto a la exposición del profesor González de Capron de entrada quiero disculparme acabo de ver estaba el traductor el intérprete gritando que fuera más despacio sorry no lo vi bueno nadie hace preguntas Nora Morales tiene la manita levantada no la veo sí ya Nora puedes hacer tu pregunta hola hola Salomón hola a todos mi pregunta tiene que ver con las metodologías participativas y la gente o sea si es posible incluir en esta manera de pensar a las personas en el proceso porque de pronto siento que algunas de las soluciones se van hacia la parte global política pública y solo unos cuantos que tanto se puede esperar estrategias participativas para entender estos conceptos a nivel ciudadano y población es mi pregunta si tú conoces sí bueno Nora Morales es de la Guamco aquí en Malpa de México gracias depende para qué o sea es tan amplio todo esto incluso una de las corrientes para estudiar la transición psicológica es lo que se llama la teoría multinivel en donde hablan de nicho nivel de nicho nivel de meso entonces yo creo que lo participativo es a un nivel de micro de relaciones de las personas y claro evidentemente estas cosas también es lo que se buscaría en términos de metodología si es el 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 término de deliberación el término de innovación el de diseño o sea qué es lo que se esperaría en esto por ejemplo quizá puede ser desde un punto de vista de investigación acción participativa podemos tratar de explorar si las personas las organizaciones la sociedad civil los movimientos de ciudadanos pueden ser pueden ser observadores o pueden ser captores de innovaciones en caminos de esta transición nuevos comportamientos nuevos modos de vida como los cambios de alimentos cambios en modos de transporte cambios en el modo de consumo pueden ser señales que indiquen estos cambios y quizás ahí es donde los métodos participativos desde el punto de vista que te interesa que es el diseño de la innovación y todo eso creo que son totalmente pertinentes gracias yo veo a Marco que levanta la mano gracias Salomón por la charla creo que nos pone en contexto la discusión de las transiciones socioecológicas dos cuestiones por un lado es importante lo que tú mencionabas sobre entender la transición como parte de un debate más amplio de cambio y estabilidad es decir de una dinámica de transformación de un proceso digamos más amplio sin embargo la transición sugiere un intersticio en ese proceso es decir en términos temporales inclusive en los debates de la transición democrática por ejemplo se delimita claramente cuando empieza la transición a partir de un detonante como la apertura de Pinochet en Chile por ejemplo a finales de los 80 e inclusive se identifica el final de la transición en términos de cuando ya se puede hablar digamos de un nuevo equilibrio digamos quizás ese es metodológicamente un aspecto importante a tener en cuenta en el análisis de la transición no sé si podrías profundizar algo sobre eso y segundo tú hablabas de que se estaría digamos atravesando una transición hacia una nueva régimen de carácter global muy anclado a las dinámicas urbanas y que estaría en cierta forma reemplazando a esa idea de sustentabilidad ¿no? de desarrollo sostenible que marcó digamos toda la relación o toda la complejidad socioecológica en las últimas décadas sin embargo digamos mi pregunta es ¿en qué medida digamos la idea de desarrollo sostenible que fue entendida como un paradigma inclusive muchas veces y que fue pensada también desde una dimensión territorial integral mundial ¿no? y que finalmente tuvo una digamos más bien un sentido fragmentado es decir hay mucho desequilibrio en términos de unos territorios que sí caminaron digamos la sostenibilidad pero digamos en términos de cambio climático digamos posturas como la de los Estados Unidos desbaratan de cierta forma la idea de una sostenibilidad en el sentido más amplio Marco puedes hablar más despacio para la intérprete porfa gracias ah perdón ¿qué nos daría pensar que sí podemos transitar a una transición global digamos si todavía no se ha decantado inclusive el paradigma anterior perdón ok trataré de hablar más lento también mira dentro de lo que he podido leer y ver hay autores que sí le ponen una fecha o sea un momento en donde dice aquí estamos despegando con la nueva transición y luego leyendo otro grupo de literatura no tan lejana muy cerca la del antropoceno coinciden las las versiones las diferentes versiones de fechas y estamos hablando en los en la posguerra en 50 que está en una de las versiones que veo que más coincida tiene que ver con esto con esta con esta feca de los 50 donde pasan pues grandes transformaciones tecnológicas informáticas las que conocemos este proceso realmente gradual que impacta los regímenes políticos o que empieza a detonarse estas las señales que se dan a diferentes momentos y ritmos en el planeta pero que se ven más claro en los 80 y que bueno en los 90 con la infotecnologías con la clara globalización con el neoliberalismo con la crisis climática etc ya no queda más claro que estamos en una transformación en una crisis socioecológica que obliga una de otra a tomar consensos como el de París como el de los objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU etc alinearnos ¿no? de hecho lo que he leído es de que por primera vez la humanidad se ha puesto de acuerdo en algo y ha sido en asuntos ambientales y climáticos entonces eso son como señales que te digo coinciden con la literatura y las teorías del antropoceno que más o menos algunas algunos le ponen antes o entran más o menos en esas fechas ahora mucha de la literatura o muchas de las posturas casi hay dos también podemos dividirlo en dos las más de carácter analítico y más las carácter normativo o sea ¿qué queremos? o sea ¿qué tipo de nuevo régimen queremos? y bueno ahí claramente es el de la sustentabilidad en términos de y este es algo que está influyendo mucho es ¿cuál es el referente? ¿cuál es hasta qué? y es esto que está pesando mucho lo que creo que cada vez tiene más espacio y más aceptación son los límites planetarios o sea hay unos límites naturales que no podemos sobrepasar que ya en algunos casos los hemos sobrepasado entonces nuestra frontera son los límites planetarios esta teoría o este está pesando muchísimo y se ha convertido como dos grandes ideas ¿cómo seguir dando bienestar a la humanidad dentro de los límites planetarios? entonces esas tensiones es como el gran como el referente hacia donde va entonces está esta visión estas corrientes de carácter más normativo queremos este modelo de sociedad que aún hay grandes debates controversias visiones diferentes como te decía el capital verde no quiere renunciar a unos ciertos beneficios y está otra corriente que es el decrecimiento y la una etapa postcapitalista luego está la parte más analítica en donde construye escenarios posibles y probables en donde incluso cabe el colapso o la barbarie etcétera ponen varios escenarios entonces creo que de ahí toma mucha relevancia los estudios de futuro y la incertidumbre porque nos estamos moviendo en en esa zona en donde la transición nos va a presentar muchas incertidumbres y quizás nuestros modelos teóricos van a ajustarse menos a su pertinencia externa a la realidad entonces y por eso creo esta crisis científica de buscar nuevos paradigmas epistemológicos y este interés de hacer una nueva epistemología del urbano espero contestar ahora le damos la palabra a Christoph bueno buenas tardes muchas gracias yo tengo un poquito una duda y me gusta que quizás resaltas un poquito más la motivación de esta nueva terminología porque me pregunto un poquito para qué para qué para qué por qué esta nueva terminología muchas veces estos cambios como tú dices paradigmas tienen que ver en alguna manera con alguna exigencia por ejemplo el tema de la sustentabilidad salió a la paz en alguna manera con la exigencia de cuidar más el medioambiente ser más cuidadoso más allá del término mismo en mi punto de vista entonces como hasta casi una exigencia política en alguna manera entonces a mí me gusta saber que solamente un entre comillas solamente un una nueva forma discursiva o también está implícita alguna exigencia alguna algún llamamento es particular implícita yo creo que para mí eso sería muy importante hablaste estamos en una transición sociológico ecológico por supuesto estamos en una transición socioecológico también estuvimos hace 10 años en una transición socioecológico hace 100 años y hace mil años y hace siempre yo creo que el desarrollo del mundo siempre tuvo implícito una transición sociológica entonces el poquito polémico dice que es nuevo en esto estamos en despegue a una transición sociológica dijiste bueno así como hubo con los nuevos medios así como con nuevas tecnologías así como hubo con la industrialización y etcétera 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 entonces a mí me gustaría que podrías quizás resaltar un poquito qué es lo particular a nuestro tiempo por ejemplo también mostraste este diagrama que me parece interesante de la curva me gusta un poquito porque hablaste de tiempo pero no hay ninguna fecha algún indicio de algo quizás podrías un poquito aterrizar esto en alguna manera y quizás exista y esto a mí me ayudaría en esto mostrar un poquito la exigencia o la necesidad de esta nueva terminología les parece bien si porque veo cuatro manos más no tres manos más si veo otra pregunta Cristóf te parece bien si escucho otra pregunta muchas gracias otra o otras dos para quizás poder integrar en una misma respuesta entonces en el orden seguiría Silvia y Julia hola buenos días a todos pues gracias por la presentación y mi pregunta más bien va en que viendo la presentación veo todas las escuelas del pensamiento de la transición socioecológica también yo por mi tema de investigación he estado estudiando varias escuelas de pensamiento y mi pregunta es si estamos caminando hacia la construcción de parámetros o acuerdos comunes porque veo que muchas de estas escuelas no tan solo ven la transición de manera diferente sino a veces se señalan como de estarlo viendo de manera incorrecta entonces puede ser un poco confuso en la investigación de todas estas escuelas poder tener pues un concepto común de que podría ser una transición gracias 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 Silvia Silvia de la UAM y Cristof también de la UAM de México Julia de Liste Julia 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 Sí hola muchas gracias Salomón yo me quería también felicitarte como los compañeros por la por la presentación tan pedagógica y clara que nos acabas de hacer has citado la transición desde la perspectiva de la teoría de sistemas complejos que es un tema que aquí en Francia interesa mucho porque tenemos grandes pensadores sobre el tema como Edgar Morin etcétera y yo por mis investigaciones en temas climáticos pues me había interesado un poco en ver cómo podíamos pensar el tema del clima a través pues de esta teoría de sistemas complejos y un poco lo que he constatado desde las lecturas que he podido hacer es que más allá de casi diría simplemente decir que efectivamente estamos en unos sistemas que son complejos que son globales donde quizás pues teorías matemáticas que nos hablan de divergencias o de emergencias o de estabilidades podrían explicar algunas cosas yo no entiendo más herramientas que me permitan pensar el tema y has hecho el enlace con el concepto de ciencia posnormal que yo ya había oído pero del que no tengo mucha bueno no he podido leer mucha literatura todavía y me preguntaba pues si tú o alguien que esté en el seminario podría quizás dar más elementos sobre cómo precisamente la ciencia o lo que se entiende por ciencia posnormal podría alimentar el marco reflexivo pues de lo que dices de una nueva epistemología del urbano y de lo que queremos tratar en el IEGEN muchas gracias ok bueno creo que voy a tratar de responder un poco si Cristóf tienes la razón en que es 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 compartiendo con colegas esta idea de transición socioecológica la primera cosa es decir bueno a qué escala temporal ves que hay un cambio o sea si cambias tu escala a lo mejor es y me suena mucho a la discusión y que quizás a Julia le suene familiar a la discusión que hay si realmente cualitativamente o sea estructuralmente hay un cambio climático y si estamos y este 100.000 o sea no podemos utilizar si realmente estamos hablando o si existen estos cambios a ver hay literatura y con mucho gusto se la puedo compartir hay un estudio que me gusta en donde ponen esta larga historia desde el hombre nómada cazador y recolector y luego el momento en que empieza a ver las primeras señales hasta convertir esa primera transición para el paso de ese régimen a otro régimen que si cualitativamente es diferente al régimen agrícola o sea en términos de organización política en términos de instituciones en términos de poblamiento de ocupación territorial en términos de uso de energía hay una serie de régimen o sea de características de ese régimen que es cualitativamente diferente al previo que llevó en este caso siglos pasar de uno a otro de tal caso que incluso que hoy día sigue habiendo en algunas partes del planeta gente que sigue viviendo en este primer régimen todavía hay poblaciones que viven en el primer pero bueno pasaron siglos este tiempo que se puede estimar a los antropólogos se acortó mucho cuando pasó la siguiente transición ¿verdad? que es de este régimen agrícola al régimen industrial y que también hay características cualitativamente diferentes entre uno y otro en términos de energía de instituciones de gobernanza de la forma de ocupar el territorio etcétera que son claramente diferentes pero esto tampoco y repito no quiere decir que desapareció el sistema hay una especie de simultaneidad ahora hacia dónde iríamos o sea y cuándo empezaríamos y cuánto tiempo nos va a llevar pasar al otro lo que dicen algunos son algunas décadas va a ser más rápido va a ser más acelerado y hay pistas hacia dónde podemos ir pero para que realmente hablemos de que hubo una transición es de que cualitativamente radical o sea muy diferente tendremos que tener otro metabolismo en pocas palabras es decir diferentes formas de energía diferentes formas de uso de materia de instituciones y de ocupación del territorio diferente al que teníamos en el régimen anterior que es el del régimen industrial donde tiene su ciudad quizás el mejor tipo de asentamiento nuevas terminologías pues yo creo que eso se puede convencer se apoya con lo que pregunta Silvia mi impresión y no sé lo que piensen los colegas es de que estamos en una frontera en un campo emergente en donde desde diferentes corrientes hablan de esto hablan del cambio y de la transformación etcétera y le ponen diferentes enfoques y diferentes términos quizás cuando madure lo suficiente esto podrá haber una idea común o una idea general que no sé si sea necesario de hecho algo que creo que deberíamos aceptar más es el asunto de la diversidad de ideas de teorías y de tipo de ciudades y tipo de asentamientos y tipo de realidades y de sistemas socioecológicos creo que no hay que tendríamos que quizás acostumbrarnos o hacernos la idea que no habrá una sola realidad en este sentido y esto va creo que lo voy a tratar de vincular con el punto de la ciencia posnormal que no nos debe de extrañar que el sistema de conocimientos deben de cambiar como igual son parte del cambio de los régimen o sea la ciencia es un producto de la sociedad y si la sociedad cambia en estas transiciones socioecológicas los sistemas científicos las instituciones científicas pero también los modelos los paradigmas a lo mejor incluso ya hay evidencias quizás el COVID la COVID esta crisis nos dan muestra de que ya hay evidencias de que no están respondiendo y no están respondiendo en el sentido y lo poco que he podido leer de la ciencia postnormal es de esta idea de separar la ciencia de valores o de ciencias de biología o de ciencias de aplicación entonces hay hay otra otra postura que cuesta trabajo aceptarla desde el paradigma que tenemos desde la ilustración y con los métodos que hemos aprendido de la ciencia entonces todo esto es muy reciente que yo siento que está en pleno hay un libro que me gusta mucho que se llama la aceleración en época del trampoceno que nos sugiere que estamos en una especie de renacimiento lo mismo que vivimos en el renacimiento hace 500 años lo estamos más o menos entonces nuestros paradigmas de nuestra relación con el mundo y la producción del conocimiento se está tambaleando esto es creo que vale la pena estar abiertos a esta situación y participar de esta creación innovación y apertura epistemológica en la que posiblemente sea necesario para los desafíos de esta transición no sé no sé si te deje responder las tres intervenciones bueno ahora tenemos una pregunta de Genola Caprón y después tenemos una pregunta de un colega de Brunji ok bueno en la una de las últimas gráficas que presentaste la de las ciudades como sistemas socioecológicos tenemos en el medio la estructura socioecológica de la sociedad a la izquierda los ecosistemas y a la derecha los sistemas culturales yo quisiera regresar un poco sobre esta cuestión de los sistemas culturales y en particular porque está vinculado a lo que nos congrega también esta investigación que son los modos de vida y lo que estamos viendo actualmente es que los ecosistemas están cambiando mucho más rápido de la manera que evolucionan los modos de vida aunque si lo vemos también a escala pues de la humanidad obviamente hay una aceleración debido a las innovaciones tecnológicas y más recientemente a la revolución digital pero pues lo que estamos viendo es que hay muchas resistencias al cambio y pues creo que un buen ejemplo es algo sobre lo que hemos trabajado tú y yo de hecho que es la dificultad por ejemplo a abandonar el auto y con diferencias bastante significativas entre ciudades de países en desarrollo y de países desarrollados o sabíamos por ejemplo en el caso de México que si había una palanca para que la gente dejara de usar su automóvil no era también la conciencia ecológica sino más bien la baja de la merma de los ingresos la cuestión económica entonces mi pregunta es un poco qué aporta el paradigma de la transición socioecológica para entender los modos de vida y los posibles cambios en los modos de vida o sea nos deberíamos de interesar en las palancas que para transformar los modos de vida y volverlos más virtuosos no sé cómo decirlo construye escenarios construye tipologías que ya las hay de hecho hay muchas muchas tipologías de consumidores habitantes etcétera en cuestión en cuestiones de socioecológicas en cuanto a lo socioecológico un poco eso era la pregunta quizás puedo escuchar la siguiente pregunta para agregarla la siguiente pregunta es de un profesor de Burundi que va a ser hecha en francés por Olga la enviaron por el chat mi pregunta es no se escucha la pregunta lo siento para los que están esperando traducción de la pregunta pero no la escucho no no se escucha estoy avisando antes de que no se escucha no Olga no te escucho no te oigo no te oigo Lucil tienes que cambiar el canal para escuchar ahora y después traducir experience y la Torah no 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 Bueno, puedo intentar responder la pregunta de Genola en lo que se ve cómo se repara, se resuelve esto. A ver, quizás una debilidad previa es haber separado, yo creo, artificialmente lo cultural de lo natural. Entonces, esta idea de ver las ciudades como sistemas socioecológicos es nunca olvidar y siempre tener presente el componente de lo natural, de la esfera biofísica. Clima, naturaleza, suelo, aire, etc. Toda esta esfera hay que tomarla en cuenta. Antes era una constante y no una variable, por lo tanto estaba descartada del análisis. Entonces, esta idea de considerar las ciudades como ecosistema trata de reconocer esto. Entonces, los modos de vida, o sea, los comportamientos que entran normalmente, tradicionalmente, estaban muy, solamente evacuaban en gran parte la dimensión, esa esfera biofísica, tendrán que tomarlo en cuenta. De hecho, cada vez más tipologías o algunos estudios que he leído sobre los nuevos o futuros modos de vida son estos comportamientos y valores, estas prácticas y valores que toman y que están adoptando muchas personas, muchas de ellas, no todas, como respuesta y adhesión a valores y prácticas de carácter ecológico. Cambios de alimentación, renunciar a modos de transporte, etc., etc. Que son micro decisiones a nivel y que quizás ahí es donde hay que entrar a la otra esfera más de las instituciones, organizaciones estructurales, etc. Entonces, sí hay que hacerlo. Ahora, la idea de palanca y de cambios y cómo influir hacia que se adopten mejor estos cambios de vida, estos modos de vida, desde un punto de vista alineado a la transición socioecológica, es lo que entra a la corriente, lo que llaman el management de la transición socioecológica, o la gobernanza de la transición. Es decir, el diseño de política pública, de estrategias, de acciones encaminadas a una visión normativa de qué futuro del sistema socioecológico queremos. Entonces, bueno, sabemos de que hay esfuerzos en cambiar los sistemas alimentarios, de crear nuevos impuestos, de modificar el modo de transporte, crear incentivos. Y ahí es donde la visión de justicia creo que es muy importante agregar al management, a la gestión o a la política pública de la transición socioecológica, hay que poner el lente de la justicia, porque en medio de estas políticas puede haber personas y grupos sociales desfavorecidos o afectados en esto. Ok. No sé si se pudo arreglar el problema de interpretación, sino a Lucille le acabo de enviar la pregunta por el chat y la voy a hacer en español para que Lucille, de todas maneras, la tiene escrita en francés. La pregunta de la persona de Burundi es que si es verdaderamente fácil de tener hitos y puntos de donde se ve que estamos todavía en una fase de transición o si ya estamos verdaderamente en lo que tú llamas la fase ciudad socioecológica. No, 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 no. Despacio, por favor. Sí. De entrada, esta transición se está viviendo, se viven las transiciones socioecológicas, las transiciones históricas que ya pasaron y las que estamos viviendo, se han vivido de manera muy, en tiempos diferentes, con ritmos y velocidades diferentes en el planeta. O sea, recordemos el proceso de urbanización en Europa es casi 300 años antes o 250 años que en otros lugares. O sea, entonces es muy, hay que, sería un error tener todo, meter todo en la misma tendencia y en las mismas modalidades. Más que nunca hay que reconocer la diversidad planetaria y con sus particularidades y con, incluso hay, y eso sí es, yo creo, normativo, reconocer y aceptar esa diversidad e impulsar esa diversidad. Apenas, yo creo que estamos en algunos lugares en la fase de despegue de la transición. Hay lugares en donde ya se está pasando la transición energética, esas quizás son algunos lugares más avanzados. Hay lugares donde la transición demográfica ya está en otra fase. Hay lugares donde se está impulsando con mucho capital las transiciones informáticas, transición numérica, digital. Entonces, el conjunto de transiciones que componen la gran transición van a velocidades diferenciadas y geográficamente diferenciadas. Entonces, eso, creo que para la red, que es bastante diversa en términos geográficos y disciplinarios, creo que es un potencial interesante de analizar, porque Europa va a un ritmo y en un estado y con prioridades diferentes. Yo lo que veo aquí en Francia, transición casi es igual a transición energética. Lo estoy sintetizando al extremo. Y en América Latina y en África y en Asia es diferente, son otras. Entonces, y se nos olvidan otros asuntos que creo que es relevante. Yo no me puedo imaginar cualquier transición socioecológica futura sin el papel, el cambio en el rol de género que se está dando en el planeta y con diversidades muy diferentes y con ritmos muy desiguales. Entonces, espero haber dado una respuesta satisfactoria al colega. Bueno, nos quedan unos minutos. Kate quería hacer una pregunta. Que la que la quiere hacer por el chat. Pero de manera muy rápida decir, bueno, este es nuestro primer seminario de eje, que es más de intercambio. Y bueno, quisiera dar la oportunidad, no todos hemos hablado, de poder hacer una rápida presentación como lo pedía Luis Fernando, de los miembros de la red. Sin antes decir algo que me parece interesante. Y es más en términos de preguntas. Tú decías que estamos en transición, que hay que, uno de los puntos que acabas de subrayar, es que necesitamos reconocer e impulsar las diferencias. Sin embargo, en los paradigmas, tanto en los paradigmas de desarrollo sostenible, como en lo que estamos viendo hoy en día, y creo que en eso incurrimos mucho los investigadores, es la cuestión de modelos, de los cambios, de estar un poco reticentes, incluso a los cambios los investigadores. Y entonces, mi pregunta es, la parte científica, la parte de investigación. Tú decías que hay varios regímenes que están simultáneos, tú hablabas de esto en regímenes, en términos generales, pero la pregunta que yo me hago, bueno, ¿en qué régimen nos situamos los científicos? Y si de pronto no estamos en, como, la palabra régimen me hace pensar en los autos, cuando estás en un cambio más bajo del que la velocidad lo pide. Entonces, es una pregunta que me estoy haciendo, si realmente nosotros los científicos nos estamos haciendo la pregunta, de que tenemos que revisitar nuestros, lo que creíamos inamovible. Muy bonita pregunta, muy buena pregunta, Claudia. Muchos seguimos, o mucho, yo lo que veo mucho es, esta ciencia a veces hasta positivista, mecanicista, y yo casi, yo continúo, y me gusta mucho hacer el comparativo, que casi estamos viviendo una especie de renacimiento, y donde, como alguien en ese momento, puede estar abierto a las artes, a otras disciplinas, a otras visiones, creo que así los científicos, deberíamos estar, muy abiertos, y creo, de hecho, creo que, lo que he leído, creo que las, las artes, van a contribuir mucho, en esta reflexión, o sea, los creativos, los diseñadores, los artistas, van a contribuir mucho, y yo creo por estar, porque creo que, el sistema, interno, el sistema hegemónico, de la ciencia, de la producción del conocimiento, es, muy conservador, y, cuesta mucho trabajo, innovar, desde, desde paradigmas, desde el modo de comunicar, desde el modo de evaluar, desde el modo, etcétera, en cambio, creo que, hay otros actores, que van, son más, espontáneos, más libres, más creativos, que no tienen miedo, de poner un pie, en la ciencia, y luego en el arte, y luego en el periodismo, y luego, y creo que, se arriesgan, a, a equivocarse, y, y a innovar, entonces, creo que, se puede aprender, y deberíamos estar cerca, de otros tipos, de, 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 actores, en esto. Voy a, voy a hacer la pregunta, muy rápida, de Kei, y después de esta pregunta, no cerramos el debate, porque hasta ahora empieza, hasta ahora empezamos el debate, hasta nuestro próximo seminario, Kei, Tanikawa, que está, un poco, desde, creo que ya trabaja, con el laboratorio en París, y también en México, la pregunta que hace es, se habló sobre transición, y sobre lo antiguo, perdón, y sobre antiguo y nuevo régimen, lo que presupone, la imposición de una nueva normatividad, por ejemplo, en las innovaciones, que conllevan a interdependencias, más y más complejas, la pregunta es, ¿cómo podemos, nosotros posicionarnos, en el IRN, para construir desde nuestras disciplinas, y objetos de estudio, diversos, para responder, conceptual y operativamente, desde la ciencia, e identificar estos cambios? Bueno, mira, hay, hay un enfoque, justo, se hace esa pregunta, y, una de las cosas, es reconocer la interconectividad, reconoce otra vez, la naturaleza compleja, de lo que estamos, en términos de innovaciones, lo que se trata de ver es, que, hay una forma clásica, solamente hablando de innovaciones, sociotecnológicas, una forma clásica, es ver, ha sido estudiar, innovación por innovación, no sé, el internet, o, 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 un medicamento, no sé, una forma, en que puede, contribuir, es no ver innovaciones aisladas, sino la interconexión, de las innovaciones, y el marco institucional, en el que se dan, en la idea, de esta, de tratar, de dar cuenta, de esta complejidad, interconexión, yo creo que, la naturaleza, de los miembros, de esta red, como lo dije, geográfica, pero también, disciplinar, creo que, se puede contribuir, a, a dar cuenta, de esta, de esta, complejidad, y esta interconexión, en las innovaciones, de las que, serán parte, de esta, de esta transición, espero responder, con esto, ¿a qué? Bueno, tenemos una, una última pregunta, sería Julia Hidalgo, y después, procedemos, a los saludos, presentaciones. Sí, gracias Claudia, más que una pregunta, era un comentario, y quizás, también, una proposición, me ha gustado mucho, la frase, de Claudia, sobre, estamos en un régimen, más bajo, del que pide, de la velocidad, desde un punto de vista, de la investigación, de los investigadores, creo que, es bastante cierto, desde el punto de vista, de la esfera, de los investigadores, que trabajamos, sobre los temas, biofísicos, y caracterización, bueno, yo, hablo desde la perspectiva, de la disciplina, de la geofísica, ¿no?, en la que me, en la que me inscribo, Salomón, has citado, que en la ciencia normal, que, una de las, problemas, hoy, sería la, la separación, entre, la ciencia, y los valores, creo que, es algo que, que cuestiona mucho, la ciencia, pues, normal, y la postura, del investigador, que, desde un punto de vista, de las, de los investigadores, no sé, tenemos una postura, quizás, como muy, que tiene que ser muy neutra, en la que no debemos, de implicarnos, creo que, en ciencias humanas y sociales, se vive de otra forma, muy diferente, y que lleváis, bueno, pues, una longueur d'avance, no sé cómo decirlo en castellano, en ese sentido, y quería hacer, quizás, una, una propuesta, para un futuro seminario, si os apetece, el, precisamente, el intentar, que alguien nos hablara, del, del tema, de la postura, y de la separación, de ciencia, y valores, en el marco, de la ciencia, pues, normal u otro, y estaba pensando, en un colectivo, que ha surgido, desde hace un par de años, aquí en, en Toulouse, que no sé, Saromón o Guénora, y, bueno, seguro que Claudia, sí que ha entendido hablar de ellos, pero es un colectivo, de Ecologie Politique, de Ecología Política, que ha surgido, hace un par de años, en, en Toulouse, y que tratan mucho, este tema, ¿no?, de investigación, y postura, ciencia y valores, no sé, quizás podríamos solicitar a alguien, que nos hiciese una, una presentación un día, si os parece un tema interesante, por, por abrir un poco de perspectiva, al futuro. Gracias. Perfecto, de hecho, gracias, gracias, Julia, por, por esta intervención, de hecho, ahora, en la presentación de cada uno, justamente, podríamos, trabajar un poco sobre, se presentan, dicen la institución, ¿no?, y también, cuáles serían las perspectivas, para, para el próximo encuentro, del EG2, entonces, si quiere, podemos empezar, por, por orden de aparición, en el chat, de abajo hacia arriba, Silvia, si puedes, si todos pueden presentar, sus cámaras, de hecho, para tomar una foto, de grupo, de grupo, ¿ya?, ¿ok?, ¿ok?, ok, Silvia, puedes empezar a presentarte, Silvia, te invitamos a que te presentes, ¿ok?, ¿cómo? Silvia Novello, perdón, hola, perdón, soy, dame un segundito, yo soy Silvia Novello, de la UAM, de Coajimalpa, en México, soy estudiante, de doctorado, justamente, del doctor Salomón González, él está, parte de mi comité de tutorial, mi tema de investigación, es, el impacto, de la transición energética, en la resiliencia, de las comunidades, rurales, en México, algo más, no se escucha Claudia, gracias, gracias Silvia, Santiago Vázquez, puedes presentarte, por favor, gracias, no olviden, encender el micrófono, hola a todos, mi nombre es Santiago Vázquez, soy estudiante, maestría, de la Universidad Nacional, de Colombia, en Medellín, estuve una maestría, en sistemas, también, analizo el tema, de la transición, socioecológica, de una región, de Colombia, asociada, a la cuenca, del río atrato. Gracias, Santiago. Justo. Claudia, ¿qué fue Claudia? Nora, te puedes presentar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nora Morales, de la UAMCO, Atimalpa, también, bueno, candidata, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, pero de inicio soy diseñadora de información, y mi tesis actualmente trata sobre agencia y cartografía, o herramientas de convivencia para la gestión de la inteligencia territorial, y eso es lo que trae. Gracias. Mónica, ¿te puedes presentar? Gracias. Ahora sí, muy buenos días. Mi nombre es Mónica Mejía Escalante, soy arquitecta con un doctorado en arquitectura y urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. En este momento hago parte de la red IRN y soy profesora y en este momento tengo la dirección de la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia. Gracias. No olviden las perspectivas, ¿qué piensan que podemos trabajar después si tienen ideas? Mi tema particular de investigación se refiere a áreas residenciales, habitabilidad y política, y tiene mucho que ver con los asuntos de la transición, porque en las áreas residenciales es donde particularmente puede observarse todos los asuntos cotidianos y los asuntos macros que de alguna manera permiten observar un poco estas transiciones. Marco, gracias Mónica. Marco, te invitamos a... Mucho gusto, Marco Córdoba, profesor e investigador de FLAX Ecuador. Me interesa aproximarme a este debate de las transiciones socioecológicas a través de los fenómenos de riesgo urbano, concretamente de qué manera los modelos de desarrollo inciden en la formación y reproducción de riesgo y sus estrategias de reducción. Gracias, Marco. Luis Fernando, te invitamos a que te presentes. Muy buenos. Buenos días en Colombia. Soy profesor de la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, que soy su alterno de Mónica Mejía y de la eminentísima autora Lisa de Darboleda. Tengo una línea de investigación que son estudios patrimoniales en el hábitat. De hecho, ahora tendremos una charla en la red de la UAM sobre iconoclastia en la ciudad contemporánea. Creo que en ese tema de los estudios, a veces los estudios patrimoniales en el hábitat se piensan de una manera muy restringida, muy restrictiva. Y en esta transición ecológica, por ejemplo, el tema de las ciudades patrimoniales, como caso de Venecia, afectados por los problemas ambientales, climáticos y demás, tienen mucho que decir. Y en muchos otros aspectos de transiciones de orden, no solo ambiental, ecológico, político y económico, el tema patrimonial es un problema, si no clave, importante dentro del mundo contemporáneo, tanto en lo cultural como en lo simbólico. Y en verdad es un placer comenzar una red y establecer esta relación con todos los colegas en diferentes partes del mundo, que creo que la misma pandemia nos obligó a establecernos en una simultaneidad que no habíamos visto, pero que nos obligaron a verla de manera obligada. Gracias, Luis. Kei, te invito a que te presentes. Si puedes, está en la biblioteca, no sé si lo puedas hacer. Tienes que prender tu micrófono. Ah, se escribió. Kei escribió. Muchas gracias, me encuentro en una biblioteca, por lo que no puedo abrir el micrófono. Kei Tanikawa, doctorando en geografía en la Universidad de París. Estudio a través de una comparación entre París y Ciudad de México, el proceso de digitalización en temas de transporte, ay, me perdí, y movilidad urbana. Particularmente, observo los cambios inducidos por este proceso, sobre todo a través de la gobernanza y la regulación de la movilidad. Gracias, Kei. Erasmu, te invito a que te presentes, por favor. ¿Me estáis escuchando? Ok, gracias. Muchas gracias a Salomón por esa experiencia de presentación. Me llamo Erasmu, en guía. Soy doctor en la geografía y organización del territorio. Soy encargado de las clases en la Universidad de Burundi, en el departamento de geografía, en la Facultad de Sociedad Humanos. Estoy interesado por temáticas de desarrollo rural, pero de momento nosotros hacemos frente a la expansión en todas las direcciones de la ciudad, por eso me interesa mucho este tema. Estoy muy contento, he escuchado muchas cosas. Como si fuera algo nuevo, voy a seguir descubriendo el tema. Espero que tenga más oportunidades de escuchar sobre este tema. También intento hacer una relación con el desarrollo rural. Y muchas gracias. A todos. Gracias. Claudia, no se oye. Te invito a Genola, la profesora Genola Capron, para que se presente. Bueno, yo soy profesora investigadora en el departamento de sociología de la UAM Azcapotzalco, de formación geógrafa. Trabajo sobre temas de espacio público y movilidad en particular. En realidad, me inscribo más en el eje uno sobre modos de vida, porque lo que realmente estoy trabajando son las prácticas y representaciones de los habitantes de la ciudad, o sea, desde los habitantes. Pero, pues, yo creo que todos nos tenemos que interesar en todos los ejes. Entonces, la verdad, celebro que se haya hecho este evento y que a mí me sirvió mucho para entender este tema de la transición socioecológica. Diana Paz, te invitamos a que te presentes. Hola, con todas y todos. Mi nombre es Diana Paz. Soy doctorante en políticas públicas de Flaxo, Ecuador. Actualmente estoy haciendo mi investigación doctoral en temas de movilidad urbana sostenible y específicamente, digamos, la incidencia de actores tanto de mercado como del Estado en el manejo del transporte público en América Latina y específicamente en dos ciudades latinoamericanas que es Santiago y Quito. Gracias. Gracias, Diana. Me invito a Christoph Güell, que te presentes. Christoph, te invito para que te presentes. Christoph. Sí. Hay que activar el micrófono, Christoph. Bueno, mi nombre es Christoph Güell. Soy también de la UAMAS Kapuzaika. Soy de origen alemán. Sin embargo, trabajo normalmente en México, aunque me encuentro al momento en Toulouse. Participo en México en el área de investigación de arquitectura y urbanismo internacional. De tal manera, mi tema de investigación o mis temas están en el marco del urbanismo internacional, de la morfología urbana y recientemente más enfocado en el espacio público. De tal manera, creo que también me voy a enfocar más en el tema de los cambios de modo de vida desde el punto de los usuarios. Sin embargo, me parece muy interesante hoy la discusión y soy muy contento de poder participar. Gracias. Alejandro Fula, profesor Alejandro, te invitamos a que te presentes. Alejandro. Quizá no está. Muy posible. Bueno, no sé si haya olvidado a alguien. Creo que ya estamos todos. ¿Julia se presentó? No, Julia, Olga y yo creo que no nos hemos presentado. Julia, te doy la palabra. A ver, gracias. Bueno, pues yo soy Julia Hidalgo, soy investigadora del Centro Nacional de Investigaciones aquí en Toulouse, en el IST, de formación física de la atmósfera y con los colegas del equipo trabajamos en cómo mejorar la integración de las cuestiones climáticas en la planificación urbana desde dos perspectivas un poco complementarias. sobre la parte más ligada a manipulación de datos climáticos y su visualización cartográfica para proponer diagnósticos climáticos y desde una perspectiva más de ciencias humanas y sociales y de estudios urbanos sobre el análisis de la gobernanza, de las herramientas de planificación urbana. Y en ese sentido, pues, me interesa todo lo que tiene que ver sobre cómo la investigación en climatología urbana en Francia se integra dentro un poco de las controversias en torno a adaptación, a los términos de adaptación, resiliencia, gestión de riesgos y, bueno, pues las transiciones socioecológicas forman parte. Entonces, en este sentido, la red me ayuda a esta apertura un poco epistemológica y también estoy intentando abrir un nuevo tema de investigación en torno a las cuestiones de integración de los problemas climáticos en la planificación urbana en los proyectos de cooperación internacional, que es un tema que se está tratando, empezando a tratar ahora desde las agencias europeas. Entonces, en ese sentido, la red también es un apoyo y un entorno de reflexión interesante para mí. Gracias, Julia. Gracias, Olga. Buenos días, me llamo Olga, hago un doctorado en el Laboratorio List de Toulouse. Gracias, Olga. Le ayudo para la organización de los seminarios y otro tipo de contribuciones. Quiero aprovechar este momento para decir que voy a animar una dinámica entre los que presentan doctorados. Y veo que son varios candidatos a doctorados entre nosotros. Estoy encantada de conoceros. Espero que tendremos la posibilidad de hablar. cómo podríamos animar sesiones entre nosotros y con los investigadores de la red. Bueno, ahora me voy a presentar yo y vamos a terminar la sesión. Soy Claudia Jimena López-Riez. Corrijo un poco, no, soy yo la que coordina la red. El que coordina la red es Emanuel Ebeno, que en este momento está en otra reunión. Pero más que una coordinación, pues la idea es que lo hagamos juntos, que es lo que hacemos hasta ahora. Pero una gran parte de los mails que ustedes reciben de Airbus, efectivamente, somos nosotras dos quienes los hacemos. Yo trabajo, digamos, que empiezo a trabajar sobre la participación de los habitantes en los procesos de ordenamiento territorial. Por allí me enfoco hacia la cuestión del ordenamiento territorial sostenible. Y de allí también llego a lo que es esta parte de la ciudad y toda la parte tecnológica. Justamente cuando se empieza a hablar de recursos, de manejo de recursos, llegamos a la parte de sensualización y todos estos asuntos. Entonces, digamos que yo estoy en ese cruce entre los tres ejes, entre los modos de vida, pues porque la participación hace parte de los modos de vida. Toda la parte del urbanismo sostenible entra dentro de la transición socioecológica y toda la parte de la aplicación técnica dentro de la transición tecnológica. Entonces, digamos que yo me encuentro entre los tres ejes, pero digamos que decidí un poco enfocarme hacia la parte de la transición socioecológica. He trabajado mucho con Julia y con otros grupos en la cuestión de adaptación al cambio climático. Y bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros y estaremos pensando si tienen ideas sobre las personas que podemos invitar para seguir trabajando y profundizando esta noción de transición. Y de todas maneras les invitamos a estar pendientes. Muy pronto estaremos abriendo un ciclo de conferencias de aquí al final del año. Así que desde ahora les digo que estén pendientes para reservar o los miércoles o los jueves, seis de la tarde hora Francia, perdón, cinco de la tarde hora Francia hasta las seis de la tarde. De aquí, de mediados de aquí, de mediados de octubre a finales de diciembre, para que lo coloquen en su agenda. La agenda será hecha de manera colaborativa con todos los socios, pero bueno, todos están invitados y de todas maneras estaremos en la red. Muchas gracias a Claudia por la organización y gracias a Lucila por su traducción. Sí, todo está siendo grabado. Las grabaciones van a ser colocadas en el sitio de la red y bueno, estamos en la organización. ¿Puedo hacer un poco de publicidad también? Claro. Es que el eje uno también vamos a enviarles una invitación para empezar a trabajar juntos. Entonces eso va a ser pues en este mes. O sea, sería una primera reunión indagatoria para conocernos a todos. Y después pues empezaremos a trabajar también sobre el modo de vida. Ok. Como estamos en el lugar de políticas, perdón, de publicidad política pagada. Quiero decirles que se están haciendo efectivamente reuniones de eje. Pero, como lo decía el profesor Salomón, uno de los puntos que estamos trabajando es tratar de salirnos de nuestro enfoque especializado para ser transversales. Por eso encontramos gente que está especializada en el eje uno, en una exposición del eje dos. Pero esto es muy importante, tener nuestros sentidos abiertos a los otros tres ejes. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¿La foto ya tomaste? ¿Perdón? ¿La foto? Sí, sí se tomaron las fotos. Gracias. Un abrazo a todos. Julia. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.